El nuevo himno de Estados Unidos es... El canto a la libertad de la bordeta. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Qué te parece? ¿Quién es la bordeta? Bueno, he traído unas imágenes de Aretha Flanking ensayando el nuevo himno y mientras tanto yo le voy a explicar una cosita, Javier. ¿De verdad que no lo conoces? Me suena muchísimo, pero no sé... Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad Oye, chulísimo. ¿A que sí? Me ha encantado, pero... Y me imagino que vámonos de algo a cambio, ¿no? Un detallito, un oleoducto, un gaseoducto, unos albornoces... No lo sé si nos va a dar algo o no pero lo que voy a decir es una auténtica primicia porque se ha ofrecido para mediar en el conflicto de los bienes de la franja. ¡Uy, pero qué tío más majo, eh! ¡Qué tío más negro y qué majo! Es alucinante. Y me imagino que el gobierno oregonés estará dando saltos mortales de alegría ante la noticia. Tanto es así que Marcelino Iglesias ha propuesto que ya que desmantela Guantanam por si no sabe qué hacer con los presos que nos los mande. Que nosotros los vamos a usar para desescombrar el teatro fleta que con el tajo que hay. Y si no es así, si no los quieren colocar en el fleta podríamos usarlo para repoblar Teruel. Oye, oye, qué idea has tenido más buena. Claro que sí. Y aparte de ahí no se podrían escapar ni aunque quisieran. No. Vete de Teruel. ¿Cuánto necesitas? Dos meses para salir, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer? ¿Coger robar un coche y lanzarte a toda velocidad hacia Cuenca? ¡Ah! Con las carreteras que hay que... ¡Qué pereza! ¡Uh! ¡Qué pereza! Y lloviendo. Me está entrando pereza a mí hasta de seguir con el programa. Fíjate lo que te digo. Oye, mira, aprovechando la desgana esta que no se ha entrado me voy a ir porque además se van a acabar los titulares. Pues es lo mejor que puedes hacer. Le das un besito a tu abuela de mi parte.